¿Qué onda muchachones? Una vez más estoy aquí con ustedes para otro video. Ya saben que yo siempre aparezco aquí por videos. ¿Quién sabe por qué pasar eso? Nadie lo sabe. Nadie ha podido lograr investigar por qué siempre uno aparece aquí con videos. Pero bueno, el video de hoy es para algo muy sencillo. Yo que lo sé, pues un poco sencillo. Si tú lo estás viendo, quizá para ti no lo sea y por eso yo estoy aquí, para explicarte y ayudarte un poquito a que sea fácil para los dos. Te voy a enseñar a cómo cambiar y personalizar tu modem de Infinitum. En otro video vamos a poder ver cómo cambiar nuestro modem de Total Play. Pero ahorita te voy a enseñar el de Infinitum para que tu red tenga tu nombre y tu contraseña sea la que tú elijas y nadie más se pueda colgar. Y te voy a dar algunos tips para cuidar que nadie más se cuelgue tu red o que nadie más se la robe. Así que acompáñame a ver este video. Pero antes, suscríbete al canal. Ya lo sabes, no te lo tengo que estar repitiendo. Pero si tú eres nuevo, suscríbete al canal. No te hagas pato. No te conviene hacerte pato. Por favor, compórtate a la altura. Suscríbete, dale like al video y comparte todos los videos. Y date una vuelta por todo el canal. Seguro vas a encontrar algo que te va a gustar. Seguro, te lo prometo. Vas a ver. Listo, amigos. Pues ya que estamos en nuestra computadora lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador. El mío es el Safari. Y nos vamos a ir a la dirección. Son unos números que ya cuando estás conectado con tu internet de infinitum pues ya te va a dar... ya te va a dejar accesar a esta dirección que es 192.168.1.254 Y ya estando aquí en esta página le vamos a dar en usuario Telmex con mayúsculas y la contraseña es tu clave de internet la que tú ocupas para poder ingresar es decir la que viene marcada en tu modem y le vas a dar en iniciar sesión. Ya que estamos aquí nos vamos a ir a básico y nos vamos a WLAN y aquí podemos ver miren este es el nombre de nuestro internet aquí lo vamos a cambiar le ponemos el nombre que a nosotros se nos antoje Charifas infinitum se me ocurre a mí ¿no? Y aquí nuestra clave en nuestra clave pues vamos a poner la que uno crea la que es más adecuada yo te sugiero siempre ponerle un arroba para que tu para que tu clave no sea tan fácil o ponerle algún signo que no sea tan común pero que tú recuerdes perfectamente yo aquí pondré un juego de mayúsculas y minúsculas aquí te va mencionando si es segura o no es segura en fin y le vamos a dar en guardar una vez que le damos en guardar se nos va a reiniciar el modem y ya no nos va a dejar estar conectados por decirlo de alguna manera ya nos aparece aquí por ejemplo este que es Charifas infinitum y vamos a tratar de conectarnos ahí se está conectando creo que puse un poco mal la contraseña pero bueno vamos a ver listo ya nos dejó conectarnos y es nuestra misma red como pueden ver ya no aparece en la infinitum 9mb o lo que estaba antes ya no aparece entonces aquí ya lo tenemos ya pusimos la que nosotros quisimos aquí yo tengo otros que son de otra compañía pero así podemos personalizar nuestro modem y así podemos hacerlo pues un poquito más seguro para que nadie se nos robe el internet no se nos cuelguen y podamos tener la velocidad más cercana a lo que nos están vendiendo como vieron esto realmente es un paso muy sencillo así que yo espero que les haya servido si ustedes lo que quieren ya después es dejarlo normal tendrían que ir a su modem y apretar el botoncito que dice reset dejarlo apretado por unos 10 segundos hasta que se apaguen todos los botones y tu modem va a estar como de inicio con el nombre que ya venía y con la clave que viene pegada en tu modem infinitum y no hay mayor problema con eso así que realmente pueden ver que pues que es bastante bastante sencillo esto ha sido todo por el día de hoy en este video pero no se te olvide por favor suscribirte al canal ya sé que te sirvió la información que te di regálame un like y regálame una suscripción y activa la campanita no tienes una mejor forma de agradecerme así que espero tus likes espero tu suscripción y espero que te siga gustando y que sigas viendo los demás videos agradezco mucho tu atención y espero verte en los demás videos nos vemos pronto que estés bien bye